Con símbolos luctuosos dio inicio la vigésima cabalgata villista. El motivo, la irreparable pérdida del licenciado José Socorro Salcido Gómez, fundador de este mexicanísimo evento que rinde homenaje a la controversial figura del centauro del norte conocido como Francisco Villa, cuyo nombre de pila fue Doroteo Arango. Los cabalgantes iniciaron su travesía desde Ciudad Juárez y se incorporaron al grupo de Chihuahua, luciendo en sus camisas el moño negro como homenaje a su fundador José Socorro Salcido, autor del libro Luz y Sombra acerca de la muerte de Francisco Villa. En su carrera política fue senador, diputado local, diputado federal e incansable luchador en favor de los descendientes de los revolucionarios y principal gestor en la recuperación de la máscara mortuoria del jefe de la División del Norte. Un año atrás, al inicio de la decimonovena cabalgata villista, Salcido Gómez saludó al gobernador Duarte momentos antes de montar e iniciar la travesía. También un año atrás, fue entrevistado ante el monumento al joven general Martín López en el charco, mostrando su entusiasmo que mantuvo durante los primeros 20 años que tiene la cabalgata. En noviembre de 2014, participó en los preparativos de la cabalgata de Coyame del Sotol a Cuchillo Parado, en el Congreso del Estado con el doctor Benjamín Palacios Perches, el diputado César Pacheco y el actual presidente de la cabalgata villista, Manuel Escobedo. El tema de que Cuchillo Parado es considerada la verdadera cuna de la Revolución Mexicana, fue defendido con vemencia, pasión y entusiasmo por don José Socorro Salcido, pues seis días antes del inicio del llamado de Madero a la lucha antireleccionista, Toribio Ortega y un puñado de valientes iniciaron la lucha armada. Compañeros, pido de parte de ustedes un aplauso para Manuel Escobedo y para nuestro señor presidente municipal, que con mucho entusiasmo, con muchas ganas, está presente para festejar junto con nosotros el primer centenario de la muerte del prócer Toribio Ortega, orgullosamente de Cuchillo Parado, los primeros balazos de la Revolución Mexicana, la primer sangre derramada, el primer grito de libertad fue en Cuchillo Parado y nadie nos va a quitar ese honor, ni Puebla, ni Sonora, ni nadie. Aquí fue el inicio, señores, de la primera revolución social del siglo XX. ¡Que viva Cuchillo Parado! ¡Viva! Enviamos por este medio Chihuahua día a día nuestro sincero pésame a su familia, entre ella, su hijo José Miguel Salcido Romero, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. En el charco, tierra natal del joven general Martín López, fallecido después de un combate por una herida de bala, cuando solo contaba con 23 años de edad, el general más joven de la Revolución Mexicana. La cabalgata cruzó la ciudad de Chihuahua y continuó hacia el charco, donde tuvo lugar un sencillo pero muy emotivo acto conmemorativo. La cabalgata cruzó la ciudad de Chihuahua. Hicieron guardia de honor familiares sobrevivientes de Martín López. Luego los dirigentes de la gran cabalgata villista y representantes de los gobiernos estatal y municipal. El homenaje a don José Socorro Salcido fue una síntesis biográfica del entusiasmo villista a cargo de la maestra Fabiola Martínez. Esos mismos dorados sobrevivientes son los que alimentan el patriotismo en el seno Socorro Salcido. Socorro Salcido es un muchachito de 13, 14 años cuando empieza a vivir con los dorados. Socorro Salcido empieza a llenarse de esos conocimientos, de esas experiencias narradas por los dorados. Entonces de ahí el Socorro Salcido empieza a formarse como ya un gran cabalgante, como una persona que tiene una pasión por los caballos, una pasión por la historia, una pasión por el villismo. Y es lo que don Socorro Salcido es lo que nos está legando aquí en este momento. El mensaje del gobernador lo dio su representante Ivonne Barriga, directora de Turismo de la Secretaría de Economía del Estado. En este vigésimo aniversario de la cabalgata villista, en el marco de las jornadas villistas, primeramente damos la bienvenida a todos los entusiastas cabalgantes que vienen de diferentes municipios del Estado. También agradecemos al municipio de Chihuahua y a la comunidad de Charco, que son nuestros anfitriones. La ausencia de familiares de don José Socorro Salcido se debió a que se encontraban en los servicios funerarios de este inolvidable personaje que sin duda tendrá un indeleble recuerdo entre todos sus amigos que siguen participando en esta gran cabalgata villista que actualmente sigue su travesía por el Estado hasta el domingo que concluye en la llamada capital del mundo, Hidalgo del Parral, Chihuahua, donde concluye cerrando todo el programa de las jornadas villistas. En este campirano lugar del charco municipio de Chihuahua, no faltaron las muestras de entusiasmo, optimismo y alegría. Manuel Escobedo, presidente de la cabalgata, agradeció la participación de los cabalgantes y concluyó con un Viva Socorro Salcido. Estamos de luto y a la vez festejando el sentir la presencia, aunque esté en ausencia, el esenciado Salcido, como lo dijo la maestra, pues mira, siempre han dado con nosotros y fue tan caprichivo el señor que se murió el día que iba a cumplir 20 años la cabalgata y el día que íbamos a partir de Chihuahua. Si ustedes esta cabalgata no se hubiera hecho, les agradezco su presencia, su colaboración, se despidió con un conocido corrido a capela. Se despidió con un conocido corrido a capela. Y yo le puse tornillo, tornillo, porque su pelo haciera y de velas, y luego que de chiquillo no hay nada más para la chinchera.